Y que tú nos digas, dale puerta, fuera capas, fuera gente, que vengan los cabezales mis valientes, tu monta la he dado por buena, amén, y que soiga un apuso, que soiga una llana, y que venga el coro. Y la máxima banda es Zacatecas, dice. Y la máxima banda es Zacatecas. Y la máxima banda es Zacatecas. Y tú me le sacó de la chingada bota, hombre. Y la reina de arriba para ustedes. Súbele, 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 ese temita, compadre. Ah, qué chulada. Continúa con los temas, es el zonestito del veneno, que es la máxima banda, dice. Oigan, para mi raza, por allá de Querétaro, la gente de la Ciudad de México. Mi raza de Tartillejo, los número uno, por allá mi gente, el Estado de México, también el saludazo. Es para las luchis. Sí. Por ejemplo, la raza de Tamira, la gente de La Salada, la raza de Rancho Grande, la gente de Río de Medina. Pa' que le zapatea como en el rancho, mi compa. Mire nomás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!